Música Ahí se ve aparentemente todo bien Hasta que después la cámara se enloquece Estamos para que no me creen, yo escucho esta música antes de grabar Me encanta esta música Siempre amé esta música Acá en Uruguay, antes de empezar con el video Acá en Uruguay se celebra el 24 de Agosto, que es mi cumpleaños también La noche de la nostalgia, la noche de los recuerdos Entonces en Agosto, rompen los huevos todo Agosto con música oldies O sea, música vieja Yo para mí la música vieja, la oldies hay que escucharla todo el año Porque es una música genial Había letras geniales No como ahora que me gustan mayores que no me quepa en la boca ¿Cuándo vas a escuchar a Roxette decir Me gustan grandes que no me quepan en la boca? ¡Nunca! A Richard Mark, que no sé, felices los cuatro ¡Nunca! ¿Rigen? Es decir, tengo cuatro bebés y una la pongo en cuatro ¡Nunca! ¡Nunca! No, esto es muy fuerte Pero... Escuchen oldies, hace bien ¡CA-FE-CITO! Tananananananana Netena cuando estas cosas aparecen es como diciendo Lucho, tenés que hacer un video Entonces, bueno, acá estamos ¡Setamos bien! Sean todos bienvenidos a una muestra más en tutoriales.b止u es una noticia que entre cafecito y cafecito en la mañana estaba ahí verificando las páginas que entro siempre de los foros a ver qué tal foro de Rainbow Six, del Player, de GTA, de todos los jueguitos que jugamos nosotros a ver qué cosas salen nuevas, qué imágenes hay nuevas estaba viendo las imágenes nuevas del Player, del nuevo mapa que va a salir y de repente me encuentro con Call of Duty Online Battle Royale qué cojones es eso o sea, aparentemente Call of Duty Online está disponible ya para China yo les voy a dejar abajo en la descripción, les voy a dejar un video que ya subieron un video, en chino, obvio que bueno, aparentemente lo que vi en el video y lo que dice en la noticia que ahora más o menos vamos a leer un poquito como que a los chinos los gráficos no les importa cosa que me parece genial, genial me parece porque hay a veces que hay juegos muy buenos que no tienen muchos gráficos lo importante es la historia, la jugabilidad o sea, al menos lo que pienso yo es lo que me gusta a mí yo estoy acostumbrado a las consolas me crié con Family, me crié con Playstation 1, con Nintendo Play 2, que creo que fue la consola más grande que existió la mejor consola que existió tenía los mejores títulos y va a seguir haciendo así nunca hay tantos juegos para Play 3 o para Play 4 como hubo para Play 2 o sea, es alucinante eso va en cada uno pero no nos vamos a meter en esto bueno, la noticia dice el nuevo modo tipo Battle Royale llegará a Call of Duty Online para China ya llegó parece que el Battle Royale está abriéndose paso en los títulos exclusivos de Call of Duty Online de China para la gente que no entiende el Battle Royale sería como el Player o el Fortnite que bueno, para mí son juegos distintos porque el Player es como más estratégico Fortnite yo lo jugué por ejemplo y los ves a 700 kilómetros a los personajes aparte del modo construcción eso que podés construir y te haces una base allá arriba o sea, para mí nada que ver pero bueno consiste en ciertos jugadores aparentemente en el Call of Duty van a ser 18 que me parece muy poco eso es lo que dice la noticia repito, abajo en la descripción van a tener el video de muestra miro para allá pero es para acá que tengo que mirar ya lo sé, ya lo sé pero miro en la pantalla aparentemente van a ser 18 jugadores me parece muy poco recuerden que en el Player son 100 y es más, creo que en el Fortnite también me parece que también no me acuerdo porque jugué una vez sola, lo probé y no me gustó Tier, las casas, tenés que conseguir bebida, analgésico bebidas, analgizantes o sea, de todo más o menos para la gente que no entiende el modo de este juego aparentemente el Call of Duty y lo van a ver en el video es igual tenés que lootear tenés que armarte lo único que son 18 jugadores no sé lo único que aparecen aparentemente aparecen ahí estás al lado del otro tenés que salir corriendo nada más está en primera persona obviamente como dice la noticia un usuario subió un video que muestra el nuevo modo de estilo Battle Royale en acción en Call of Duty Online que es un título de Call of Duty gratuito disponible solo en China el juego está desarrollado por Revenun Software y publicado por Tencent y Activision que en el género de Battle Royale se hizo cargo de la industria de los juegos el año pasado con el Player y el Epic Game Fortnite que recuerden el Fortnite los desarrolladores de ese juego fueron los que presentaron también los que ayudaron a desarrollar el Player por eso más o menos se parecen eso ya lo dijimos lo dijimos en un directo no hice ninguna noticia porque tampoco vamos a nada espando noticia ya, en realidad me llamó la atención este video dice esto cuando decís ya me tengo que poner a grabar mierda me preparé mi cafecito dije bueno ah mi cafecito hay gente que me pregunta mi casa la tengo todavía tengo otra pero esta me gusta me gusta la cara de este guaso porque es el del juego la otra es el de la película no sé un comentario aparte bueno no está claro si el modo Battle Roya podrá llegar al futuro título principal del Call of Duty Call of Duty Online actualmente sigue siendo un juego de China sin planes de expansión internacional esta noticia dice simplemente eso ya está habilitado aparentemente son 18 personas que me parece muy poco los invito a pasar en el video abajo que bueno no puedo poner obviamente imágenes del video con el mismo video mío porque tenía contenido de autor pero bueno por acá llegan las noticias en Tutoriales.gov y Tutoriales informo podríamos hacer tengo muchos videos después de este video tengo muchos videos de Rainbow Six para subir pero como estoy atomizándolos a directos y se están quejando porque dicen que el GTA lo estoy dejando de lado como estos perros nunca voy a dejar el GTA de lado lo que pasa es que bueno me chupa mucho tiempo de Rainbow Six y estamos muy colgados mientras ustedes están viendo este video yo estoy jugando al Rainbow Six ah como siempre digo no te olvides de like, compartir, suscribirte si no lo estas hasta la próxima chau